Y la diócesis de Ocaña le envió un mensaje a sus peligreses de que quedan canceladas todas las actividades previstas para la Semana Mayor. Igualmente envió un mensaje para que los peligreses puedan disfrutar de la Semana Santa desde sus casas. Con el propósito de proteger la vida y evitar la propagación del COVID-19, la diócesis de Ocaña anunció que se cancelan los eventos previstos para la celebración de la Semana Santa en el municipio. Se harán a puerta cerrada y transmitidas en vivo por las redes sociales y canales locales. El obispo encargado de la diócesis ahorita, Monseñor Luis Gabriel, ya en reunión que tuvimos estos días se expide un nuevo decreto. El decreto dice que la Semana Santa se va a celebrar a puerta cerrada el domingo de Ramos. Solamente el sacerdote bendice un ramo si podemos conseguirlo porque con esta crisis se envía la señal vía redes sociales. Ahora el trídeo pascual, jueves, viernes y sábado. El jueves la misa vespertina en la tarde se va a hacer también a puerta cerrada. No hay lavatorio de los pies, no hay procesión al monumento. Aquí en la catedral, si Dios quiere, vamos a hacer un ratito de oración ahí frente al Santísimo. El viernes lo mismo, la oración de la tarde privada. Obviamente no hay procesiones, no hay encuentros masivos, no hay nada. Y el sábado la vigilia lo mismo, en la pura tarde de una noche, la vigilia también a puerta cerrada, sin la bendición del fuego, sin bautismos, la ceremonia lo esencial. Eso es lo que ha pedido desde el Vaticano. El Papa ha mandado un documento donde se explica paso a paso qué hacer. Las medidas se extienden al sacramento de la reconciliación, señalando que durante los días de cuarentena no se realizarán confesiones de manera presencial. Solamente estamos visitando enfermos graves que nos piden el favor de una urgencia, una emergencia. De resto, están suspendidas confesiones, están suspendidas la dirección espiritual, donde la gente viene a buscar consejos. Por lo general estamos haciéndolo vía online, a través de las redes sociales. Seguramente no es igual, pero sí escuchamos a las personas, le damos una voz de aliento. El Padre Jairo López invita a los ferigreses a mantenerse en su fe, participando desde sus hogares de las fechas religiosas.